El Cardenal Antonio Cañizares iniciará este trimestre una visita pastoral al Archidiócesis de Valencia. Así lo anunció durante la misa que presidió por la fiesta del Colegio Seminario de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva de Valencia. Esa es la tarea del obispo, visitar la diócesis, visitarla en visita sosegada, en visita de pastor, para conocer a las ovejas, en expresión del Papa Francisco, para oler a ellas, preidentificarse con ellas. Durante su predicación, el purpurado hizo referencia a la renovación que hoy necesita la Iglesia y afirmó que, a ejemplo de Santo Tomás de Villanueva, es necesario incidir en una renovación interior. Es uno de esos hombres que marca un hito en la renovación de la Iglesia y en el mejoramiento de las costumbres y de la disciplina eclesiástica. Entonces, como sabéis muy bien, muy deteriorada, él realmente, en este sentido, la renovación de la Iglesia no la puso, donde no está la renovación de la Iglesia. No la puso en la reforma de las estructuras, la puso en la renovación interior, en la conversión. La conversión es una de las palabras claves de todo el pensamiento tomasino, lo sabéis muy bien. La conversión es volver a Jesucristo. La misa, que tuvo lugar en la capilla del colegio fundado por el propio Santo Tomás de Villanueva, fue concelebrada por el obispo emérito de Montañedo Ferraúl, el valenciano Monseñor José Gea, y el rector del centro, José Máximo Lledó. El colegio seminario fue fundado por el Santo Valenciano 1550, quien lo puso bajo el patrocinio de la presentación de la Virgen en el templo. Precisamente, el colegio seminario realizó su tesis doctoral sobre el Santo Valenciano, titulado de Santo Tomás de Villanueva, testigo de la predicación española del siglo XVI. Gracias por ver el video.